Hola que pasa chavales, pues hoy os traigo un nuevo video, como siempre, espera un segundo de Silent Hill 3, a ver si está todo bien, voy a aprovechar y subir un pelito la cámara para que me veáis bien agetada de miedo espero que esté todo bien, un segundito, vale, perfecto, las preparaciones oportunas bueno, me he enterado de lo que tenía que hacer, veis esto que está vacío, pues hay que llenarlo insecticida mis cojones, lo que hay que hacer es usar esto, bueno, esperar, usar esto, como que no combinar con esto, no coño, si ya lo he hecho antes le he dado al detergente y a los, ah, vale, 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 que hay que combinarlos y luego usarlos, gente ok, ok vale, ahora veis que empieza a salir ahí un gas tóxico y eso va a matar a las, a los estos, no sé cómo se llaman, murcielaguitos, coño sí y ahora cuando entremos vais a ver que los murcielaguitos están muertos supuestamente, bueno, eso es lo que creo ah, ah, no se están fuertes ahora, eh, no se abre de ningún modo, ok, pues por ahí, eh, no esto está cerrado, ahora aquí no hay nada mmm, los pasillos así, tan largos, no me gustan mucho coño, coño, vaya lagazos que me ha pegado, ¿no? ¿será que ha estado cargando mapa? eh, hay una puerta aquí cerrada hmm, cerrada coño eh, esta está abierta vale, no hay nada coño ponte mirando para allá esos balas de pistola tasajo de ternera ¿qué coño es un tasajo de ternera? una mierda de esas para a ver ahí está ah, vale, vale, sí, nada la mierda de esta para que puedes usar para para engañarlos ¿cuántas balas tengo? 40 uh uh op ah, o bien, esquivando a los monstruos y tal creo que es la mejor opción como, sigo yendo jodido de vida, ¿no? vale ¿qué más da? ¿vida para qué? si veo que tal, luego me tomo una bebida isotónica no me tomo ninguna en toda la partida tampoco quiero que ahora, ¿sabes? uy, por aquí hay que entrar parece ser no media vuelta, media vuelta vamos a mirar antes las otras puertas que hay un monstruo vale joder, que pasillo más largo, ¿no? cerrada cerrada esta tiene pinta abierta no cerrada y aquí no hay nada he perdido el tiempo, ¿verdad? ay he perdido el tiempo vamos allá ¿qué porta era? no me acuerdo creo que esta la amarilla vale, hay un monstruo por aquí vale adiós no, no, no creo que es por la puerta like a boss ¿qué cojones? vámonos, 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 vámonos corre corre, corre puta ¿en serio? y ahora aparezco no me jodas no me jodas que aparezco desde desde donde guardé la última vez sin los objetos y todo porque me puedo pegar un tiro, gente no puede ser bueno, tengo la nuez pero no me lo puedo creer gente no me lo puedo creer eh nada corto aquí me hago todo de nuevo y nos vemos enseguida ahora nos vemos bueno, gente os explico porque la he liado bastante bastante vais a ver por qué un segundito veréis eh he grabado la siguiente partner o sea la parte de después de de haber cortado y luego la he liado y a la hora de pasar el audio al ordenador lo he perdido soy así de guay pero eh os tengo que comentar que no bueno veis que estoy un poco más adelante no he hecho nada simplemente en donde estaba el bicho ese que me caí y eso pues tiré hacia adelante y entré por una puerta y era esta puerta vale y lo que hice fue guardar aquí lo primero y lo segundo eh venir aquí y hay una especie como de torno vais a verlo aquí coño ¿quieres mirarlo? lo miré y metí la nuez ahí dentro y al meter la nuez veréis lo que salió salió eh un ópalo que dice es solo un tipo de joya que no viene de la luna está dentro de la nuez y yo al verlo de la luna dije joder pues será que tengo que ir a la habitación esta con la cerradura esta de semilunas ¿os acordáis? que os comentaba ahí tenemos que acordarnos y tal por si luego tenemos que volver bueno vais a ver que todo ha cambiado bastante bueno está este bicho aquí voy a intentar ignorarlo si puedo bien bueno ya veis el camino vais a ver que hay más monstruos ahora están los bichos estos por aquí dando por culo venga hasta luego y lo que os comento resulta que fui hasta allí y tal intenté abrir la puerta y no se abría y digo joder que raro tal yo pensaba que era aquí me rayé la hostia y me puse a dar vueltas por todo el mapa vamos me basé 15 minutos literalmente dando vueltas por el mapa ¿ya te has muerto? dale recarga por favor ah no puedo recargar ah esto es para pagar y encender al interno es verdad a ver sal de ahí ah es verdad que este se quedaba atascado es un poco retardez bien ¿quieres pasar niña hija? muérete ya que no se ha muerto pero te quieres morir ¿quieres pegarle? coño ya pesadito de muerte ya ahora bien como voy de vida voy de puta madre bien tenemos que ir a la sala que os digo nos tenemos que dar la vuelta por la sala donde está este pesado hola hasta luego venga y por aquí tenemos que volver hasta donde uy mierda me he equivocado de dirección ni se te ocurrirá vaya y justo me he pegado con el brazo ese desgraciado déjame pasar en vez de pegarme con el otro no me he pegado con ese pensé que me iba a pegar con el otro vale por aquí luego entraríamos y salimos por la puerta directa aquí es donde estaba la nuez ¿os acordáis? bien y ahora aquí está el punto de guardado que voy a guardar por supuesto porque después de la liada de antes no me gustaría volver a liarla pues no veáis lo que me ha jodido cuando le he perdido el audio porque evidentemente no voy a subir el vídeo solo sin el audio sin lo que voy contando y tal y dije bueno anda por lo menos tengo guardado y tal vuelvo a hacerlo todo y ahora que sé que ah es que no os lo he dicho bueno pues probé el opalo en la puerta o sea probé la puerta mejor dicho y no funcionaba porque otras veces se hace automático en este caso no tienes que poner el objeto ese era el problema o sea me pasé 15 minutos dando vueltas como un puto retrasado cuando lo había hecho bien desde el primer momento ¿sabes? o sea mi idea era buena simplemente tuve la mala suerte de que no no funcionó bien no salió tan bien como deseaba mira el perro este es que me tiene frito eh mira es que te voy a apuntar no al otro al otro no puedo pegarle al perro tío de alguna manera ahora muérete ¿ya? si joder con el perro venga y ahora lárgate déjame solir cobrón que me tienes atascado si no puedo salir que no puedo venga tío ¿en serio? me vas a hacer aquí ahora coño pesadilla ya me tomo ahora un tónico de esos de mierda bien tengo que usar el ópalo de los huevos gente usarlo he metido el ópalo en la puerta y ahora si puedo soy retrasada vale por aquí hay más monstruitos estoy en el tercer piso por lo que estoy viendo vale aquí viene uno si no me equivoco o no o maybe not voy a mirar todo aunque creo que tengo que ir por aquí sí no sé por qué me da esa impresión sí tengo tengo la impresión de que simplemente tengo que coger a ver chica escalera bien has sabido hacerlo tú solita no me hace mucha gracia lo de descender a los infiernos pero bueno decimos una escalera que cuanto más bajas más suena claro lo que más me apetece joder tiene una pinta de apasionante este sitio gente vamos que te cagas media hora bajando después bien estoy en un sitio que desconozco no me digas que esto es una boss battle esto es una boss battle verdad es una puta boss battle me cago en la leche y no he guardado bueno sí he guardado pero bueno vale sí en realidad he guardado en el único sitio que podía guardar así que está igual esto está es claramente una pelea del jefe final sorpresa qué clase de monstruo nos espera no sé pero me está vibrando el mando de la playstation como si no hubiese un jodido mañana oh sí oh sí nena tienes una boca realmente agradable vale te deduzco vale una polla como una olla ya te lo digo algo tendré que poder hacer digo yo ay la hostia que me persigue ah no no se va por ahí a tomar por culo un rato no no como eres tan puta joder ahora por qué no te levantas hija porque estás en la mierda no me puedo mover no puedo hacer nada ahora sí es que me trolea tío me trolea máximo ¿cuántas balas necesita esta mierda? oh dame un segundo voy a mirar como ando de vida estoy en la mierda como no a ver bueno más o menos estoy bien ya ah eso también me hace daño tío se queda en la mierda seguro que me ha bajado bueno tres cuartos de vida no se te ocurrirá puta pégale 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 más au vale no más vale con calma gente con calma no tengamos prisa a ver por aquí vale control de plagas plata que estrés de juego coño anda hemos vuelto a la normalidad uy que bien o sea que tenemos un periodo de es el shopping justo como antes ¿me de vuelta? un momento de paz por favor para guardar y esas cosas que a uno le gustan hacer cuando sabéis ya sabéis esas cosas hay un punto de guardado cerica relativamente pero por ahí no puedo ir bueno voy a mirar las tiendas deduzco que esto no puede entrar deduzco bien el roco está cerchado voy a mirar bien todo por si acaso a ver camarita no me trolees vale no hay nada así que es por ahí vale a lo que hay vale no tengo ni puta idea dónde estoy por aquí por aquí podré ir no por ahí sí hay una puerta que tiene pinta de qué ponder esto está roto me pica la nariz gente roto seguramente por ahí podría ir pero no voy a ir todavía eso está abierto igual por aquí sí sí por aquí sí a ver si hay algo un punto de guardado o cualquier cosa no sé sí sí lo he visto y balas y balas ahí es gaya venga balas 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 que es darle niña ahí vamos y lo voy a dejar aquí porque ha sido un episodio bastante iba a decir intenso pero voy a decir me cago en su prima y nada gente espero que os haya gustado este episodio de Silent Hill 3 y nos vemos en el siguiente adiós perdón des perdón des perdón